Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ay vamos. Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ay vamos. Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, y ahí vamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ay vamos. Ah, 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 que pena me daría.